Hola amigos de Rotamotor, ¿cómo están? Gabo Baeza por aquí y hoy les traigo, por supuesto, una nueva prueba de manejo. En este caso de un interesante modelo que fue estrenado en este 2021, un modelo diseñado, fabricado en Mercosur, estamos hablando del interesante Volkswagen Nibus. Un modelo que estrena el concepto CV, Crossover Utility Vehicle. En realidad, todas las marcas tratan de inventar conceptos, pero básicamente es un SUV un poco más crossoverizado, o sea, más auto. Ya, no vamos a parar nunca porque crossover más auto, auto más crossover, SUV más auto, bueno, da lo mismo, es una mezcla muy larga pero que en este caso creo que ha dado bastante resultado. Así que vamos a conocer este interesante modelo que se estrenó, como les decía, a principio de año pero que yo he visto varios en la calle, la marca la he ido muy bien y vamos a ver que en realidad tiene muchas características que lo hacen ser un modelo muy interesante. Antes de comenzar el video me gustaría invitarlo a que se suscriban a nuestro canal de YouTube activando también, además del botón que dice suscribir, hay una campanita que tiene al lado entonces si la apretan les va a llegar un aviso cada vez que subamos un video nuevo. También nos pueden dejar sus comentarios, nos pueden ayudar a compartirlo con sus conocidos para que aumentemos nuestra comunidad y por supuesto también nos sigan en nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter y en Instagram. Así que vamos con esta nueva prueba de manejo del Volkswagen Nibus 2021. Bueno, comenzando con los precios de este Volkswagen Nibus 2021 llegan dos versiones, Comfortline y Highline. Esta es la versión Highline por supuesto más equipada normalmente las marcas nos prestan los modelos tope de gama, algunas veces probamos algunas versiones más de entrada pero en este caso de las dos versiones están las más equipadas. Parten desde los 14.690.000 incluyendo bono de financiamiento y bono de marca hasta los 16.190.000 de esta versión Highline, por lo tanto hay un posicionamiento de precio me parece súper interesante, dado lo caros que están los autos en este minuto. Comenzando con las líneas, creo que el frontal es uno de los detalles más destacables de este modelo donde nos encontramos con unas atractivas luces que tienen un formato LED para las luces diurnas, lo intermitente, las bajas y las altas. Además nos encontramos con este nuevo logo de la marca que probablemente algunos digan ¿qué tiene de nuevo? Básicamente es un logo que ahora es mucho más liso, que también lo veremos en el interior y que fue, si no me equivoco, el primer modelo que llegó a Chile con este nuevo logo de la marca. Después tenemos una grilla con estas cuatro barras, digamos, horizontales con estos detalles al centro que se ven muy bien. Si vemos estos focos, en realidad tienen un formato que se funde con la máscara así que me parece que el resultado es muy bueno. Si lo vemos de frente, la verdad que más que un SUV, realmente parece un automóvil con un poco más de altura. Estuve tratando de buscar los datos de la altura libre al suelo y no la encontré pero creo que da para no tener que estar topando cuando nos llegamos a estacionamientos o lugares con mucha pendiente. Tampoco estar topando los lomos de toro pero tampoco es un SUV que tengamos una gran altura y que nos sea complicado subirnos. Después acá nos encontramos con el lineros también, tecnología LED en formato vertical que ya se está poniendo muy de moda, que se ve muy bonito. Sensores de estacionamiento. Acá abajo tenemos un protector plástico que de hecho da una vuelta aquí, que se ve muy bonito. Como ven, da vuelta alrededor de los neblineros y después sigue por todo el lateral del modelo así que está muy bien logrado. Además, este auto tiene un radar frontal de su sistema de seguridad activa que ya les vamos a ir hablando a medida que vayamos hablando de la parte de la seguridad. En este caso nos encontramos con llantas de 17 pulgadas. La versión de entrada viene con llantas 16 pulgadas pero con un súper buen calce neumático. En este caso son 205, 55, 17 por lo tanto mantiene un perfil relativamente no tan bajo. Es un neumático muy regional. Este es un Pirelli que ya estamos acostumbrados a modelos fabricados en Brasil y que tiene una buena mezcla entre tracción para la ciudad y algún poquitito de desempeño en caminos de tierra. Después por el lado nos encontramos con el ya clásico también emblema de la versión en este caso Highline, espejos de la carrocería con intermitentes y si no me equivoco creo que no tiene abatimiento eléctrico. Sí tiene abatimiento eléctrico, por eso es bueno tener la llave. Aquí está la llave que es una clásica llave de Volkswagen de formato navaja que se llama pero como tiene botón de encendido esta llave básicamente la mantenemos guardada en el bolsillo. Después tenemos aquí bueno el acceso sin llave metiendo la mano en la manilla podemos cerrar aquí y abrir poniendo las manos acá. Acá un detalle bien simpático que en los pilares negros que normalmente están hechos para continuar con la forma de la ventana dice Volkswagen, me llama la atención, un buen detalle pequeño pero interesante. En esta versión también encontramos barras de techo no sé cuánto será la capacidad para cargar de este modelo pero se ven bastante firmes así que podremos poner quizás no sé si una carpa de techo pero por lo menos unas barras portasquís o algo así si es que hay nieve. Después acá abajo también tenemos la continuación de la zona plástica un detalle color gris abajo que se ve bien bonito yo creo que no debe ser muy funcional no es que sea más firme pero la diferencia de terminación entre pintura, color de la carrocería, negro y este detalle creo que le da un caché bien bonito. Después tenemos la zona de vidriar que es bastante constante no se achica mucho en la zona trasera tenemos una pequeña ventana en el tercer cuarto del modelo y en la zona de atrás nos encontramos con frenos de disco trasero un detalle interesante la caída del techo de este modelo no alcanza a ser la caída de los SUV, Coupé como el Renault Arcana, como el Vendee, X6 o X4 pero es una caída más como un yo diría como los antiguos Station Wagon me recuerda por ejemplo al Audi 5000 no sé si alguno se acuerda pero era una caída como bien suave que por supuesto le da un mejor espacio al maletero y que también le da una forma no tan recta como un hatchback tradicional después también tenemos acá un alerón bien grande que como tiene una caída de techo bien suave no se ve tan grande pero parte desde acá después continúa con este formato color negro brillante para hacer más juego con la luneta después tenemos los focos traseros con un poco de tecnología LED no sé si se irán iluminar al abrir la puerta después vamos a prenderlo para mostrárselos pero tienen todo el alrededor de las luces en este negro que se ve bonito que continúa desde el paso de rueda al portalón tenemos acá nuevamente el logo y que además tiene tecnología LED por lo tanto se ve muy bonito cuando se ilumina de noche tenemos aquí la inscripción del modelo es algo que también la marca está comenzando a hacer ahora poner el modelo al medio y acá tenemos estos 200 TSI que ya muchísimas marcas lo están adoptando y más que la potencia es el torque ahí vamos a hablarles después del motor que tiene acá tenemos sensores de estacionamiento la cámara de retroceso y bueno como un modelo que no pretende ser ni deportivo ni potente no tiene ningún escape a la vista que si lo buscamos acá está la salida de escape pero está muy bien escondida al ras así que bien la verdad que entre tener un escape decorativo que no es funcional yo prefiero que no tenga el escape y bueno acá tenemos algunos los sensores de estacionamiento y estos pequeños reflectantes en la zona trasera así que bien correcto el exterior de este modelo las dimensiones no las había dicho tiene un largo de 4.266 milímetros un ancho de 1.757 milímetros por lo tanto es bien ancho y un alto de 1.497 eso lo voy a doble corroborar la distancia entre ejes es de un poco más de 2.5 metros 2.566 milímetros por lo tanto también tiene una buena distancia entre ejes vamos a ver el interior de este nuevo Volkswagen Nibus bueno en el interior de este Volkswagen Nibus nos encontramos con una buena mezcla entre modernidad, espacio y diseño voy a comenzar hablando de el clásico plástico de Volkswagen Brasil que es bien digamos no se ve tan bien a la vista y es duro pero que en general sabemos que va a durar probablemente transmite un poco más de ruido yo creo que tiene menos aislación que otros modelos y si por ejemplo vemos la puerta además de este plástico duro aquí y aquí solamente tenemos una zona blanda que en este caso es parte del mismo eco cuero de los asientos hay un poquitito de negro piano que después continúa por toda esta zona desde el tablero de instrumentos, la pantalla de su sistema multimedia y continúa en la puerta y que yo el negro piano no soy tan fan producto de que además de que se raya se le ve mucho el polvo o sea este auto que está prácticamente limpio se le nota ahí el pequeño polvo bueno, el volante como ya le había dicho es un volante que probablemente es lo de mejor calidad del habitáculo ¿por qué? porque este polímero que cubre el volante es un polímero como suave que se siente de muy buena calidad y además encontramos el nuevo logo de la marca el volante está forrado en eco cuero tenemos acá los comandos del sistema de velocidad de crucero con control crucero adaptativo este modelo es muy interesante para poder subir o bajar el volumen a este lado tenemos para el sistema multimedia y para poder variar los distintos modos de manejo o sea de vista de su tablero de instrumentos en este caso es un tablero de instrumentos 100% digital donde al lado derecho tenemos además el medidor digital del nivel de combustible al lado izquierdo de la temperatura del refrigerante pero tenemos un sistema multimedia que no es el más completo de los que tienen en el grupo Volkswagen pero sí al ser digital se ve bonito y en este caso tenemos por ejemplo un tacómetro al lado derecho o sea el lado izquierdo un velocímetro al lado derecho y toda la información del sistema Android Auto podemos simplificar esto y quedar solamente con la información del Android Auto y velocímetro digital o podemos tener uno más digamos más moderno que nos va a mostrar la autonomía lo que estamos escuchando en su sistema multimedia este volante además es ajustable en altura y profundidad por lo tanto es súper fácil de encontrar la posición más cómoda y tenemos además las paletas del volante en esta versión Highline el sistema multimedia es un sistema de 10 pulgadas que como les comenté viene muy bien integrado con esta pantalla que continúa y todo este sistema y toda esta terminación de piano black que además cuenta con un sistema operativo llamado Volkswagen Play que fue diseñado en Mercosur también y que me parece que está súper bien resuelto aunque les voy a decir que me parece que faltó aquí una perillita manual y análoga para poder subir y bajar el volumen de manera rápida yo sé que lo tengo acá en el volante pero siempre es bueno tener además uno acá y algunos botones de acceso rápido que los tiene pero en el costado táctil por lo tanto no es tan intuitivo de hacerlo en este caso tenemos Android Auto, Apple CarPlay y además algunas funciones que se pueden manejar desde acá y que está yo creo muy bien resuelto tenemos cámara de retroceso con sensores de estacionamiento delantero y trasero que se ven aquí habría sido genial quizás tener una cámara 360 pero bueno ya estamos hilando fino después acá tenemos un sistema de climatizador digital simple llamado Climatronic después acá hay un espacio donde dejar el teléfono que es grande pero no es enorme pero es bastante grande y en el fondo aquí como tengo conectado mi teléfono con Android Auto hace que no quede del todo en el espacio definido habría sido genial tener un pedacito ahí donde quizás va a ir el cable que conecta con Android Auto que bueno por cierto es aquí la salida USB después tenemos el botón de encendido de motor que es un botón bien pequeño normalmente los botones de encendido de la marca están aquí pero son un poco más grandes este es un botón chiquitito y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 botones ciegos que no sé que podrían haber ido ahí después tenemos la palanca de su caja automática con los clásicos posiciones parking, reversa, neutro, drive o sport solamente moviéndolos hacia el lado y después hacia la derecha está el formato secuencial freno de mano a la antigua y unos portavasos que generalmente son los portavasos que le gustan a los alemanes que son bien pequeños o sea yo creo que una lata de tamaño tradicional no cabe ahí o sea quizás cae un café no sé un pequeño pasaporte de objeto acá un otro pequeño pasaporte de objeto acá y un apoyacodo que es un poco acolchado pero es relativamente duro o sea sirve para firmar el codo pero no es el más cómodo del mundo tenemos aquí un espejo fotocromático espejo aquí con luz también un detalle interesante aunque me llamó la atención que esta ampolletita que tiene es como una candela es bien suavecita dentro de que ahora muchos autos tienen tecnología LED podrían haberle puesto iluminación LED el techo también es oscuro un detalle que si bien hace que se vea un poquitito más encerrado pero también se ve más deportivo hay espacios porta anteojos aquí luces de lectura y está bien resuelto el tapizado es en un gris que tiene de hecho dos tonos un gris un poco más claro y un gris un poco más oscuro y está correcto antes de bajarme antes de irme al asiento de acero les quería darle un poco la seguridad de este modelo este modelo incorpora en todas sus versiones seis airbags control de estabilidad frenos de vehículos de cuatro ruedas control de partida en pendientes control de tracción y esta versión además integra algunos detalles de seguridad activa como control crucero adaptativo front assist que es un sistema que nos permite en caso de detectar frenado puede permitir que el vehículo frene de manera autónoma así que bien por Volkswagen vamos a ver el asiento trasero vamos a pagar el motor para que no reclame el asiento trasero de este Volkswagen inicialmente pareciera que es más pequeño no es un tremendo asiento recordemos que es un vehículo que tiene un formato que el techo va cayendo a poco entonces eso va a achicar un poquito el espacio para la cabeza pero tenemos más de un puño yo me doy un metro setenta y tres así que no es un asiento chico quizás el asiento delantero se siente que está un poco retrasado pero igual tenemos espacio para las piernas un buen espacio para los pies aunque hay un túnel de transmisión bien prominente esto es una autorización delantera pero igual tiene un túnel de transmisión grande hay salidas de aire trasera hay un enchufe USB acá pero probablemente este asiento esté más pensado para dos pasajeros si bien encontramos tres apoyacabezas tres cinturones de tres puntas dos anclas ISOFIX pero el asiento al medio es más alto y más incómodo además de que tenemos este espacio para las piernas por lo tanto no vamos a tener tanto tanta comodidad igual los asientos de los lados debo decir que son bien cómodos o sea me llamó la atención que probablemente el cojín está como un poco hundido entonces la sensación de comodidad de este asiento es casi una semi butaca aunque faltó el apoyabrazo con el apoyabrazo habría sido espectacular y bueno este es un modelo que no tiene airbag o sea no tiene techo aeronámico por lo tanto ese espacio se puede ganar y permite también tener una mejor amplitud y gracias a que la caída del techo no es tan pronunciada sino que es bien suave se mantiene relativamente amplio desde el espacio para los asientos delanteros también tiene luces de lectura acá atrás que me llama la atención que todas estas luces sean ampolletas normales podrían ser ampolletas LED ya estamos en el año 2021 y una ampolleta LED además de que ilumina mejor consume menos electricidad y la terminación aquí atrás es dura, 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 dura nada de plástico blando acá tampoco tenemos apoyabrazo acá atrás o sea portavasos acá atrás porque acá abajo hay un pequeño espacio de portaobjetos pero yo creo que no alcanza a caber una botella ahí por el ángulo vamos a ver el maletero de este Nibus acá me pillaron bailando vamos a ver el maletero de este Nibus que nuevamente es un espacio muy bien logrado este es un maletero que tiene 415 litros tiene esto, chuta, no sé para qué será me pillaron vamos a preguntarles para qué será esto que está acá que es como que hubiera quedado recortado y no sé, vamos a ver para qué pero tiene esta bandeja para ocultar lo que hay en el maletero y tenemos un neumático de repuesto temporal pero hay neumático repuesto es un detalle importante un neumático angostito de galleta pero peor es nada así que el maletero creo que es bien amplio para lo que uno esperaría vamos a ver el motor de este Volkswagen Nibus el motor de este Volkswagen Nibus es una sorpresa para ser un producto fabricado en Brasil ¿por qué digo una sorpresa? porque en Brasil todos los modelos que llegaban desde allá el Volkswagen Tigros el Gol y el Polo venían con el ancestral motor 1.6 MSI un motor que ya tiene muchos años no voy a decir más años que alguien pero por fin nos llega un modelo con un motor TSI esto significa motor turbo en este caso este es el conocido 1.0 litros TSI de 3 cilindros que entrega una potencia de 114 caballos a 5500 RPM y un torque de 200 Nm entre las 2000 y las 3500 RPM es un motor que inicialmente uno piensa 1.0 litros ¿cómo va a mover este tremendo modelo? pero gracias a los 200 Nm calculen que ese torque es muy similar al que tiene el motor 2.0 aspirado por lo tanto y este torque además está disponible desde las 2000 RPM entonces asociado a una caja automática de 6 velocidades como la que tiene este Nibus es un vehículo que es mucho más ágil de lo que uno se imaginaría inicialmente es un modelo que o sea un motor que tiende a ser un poquitito traqueteador como suelen ser los 3 cilindros pero que al ralentir y manejándolo suave es un motor súper súper que vibra poco creo que es menos vibrador de lo que otros 3 cilindros del mercado en este caso se acopla como les dije una caja automática de 6 velocidades que no es la caja de doble embrague que si tienen otros hermanos que ocupan este motor como en su minuto fue el Escobafabia o algunos Audi y que es una caja de doble embrague seco que no tuvo tan buena fama porque era un poco delicada pero esta es una caja tradicional con convertidor de torque y por lo tanto una caja mucho más probada menos velocidades quizás un poco menos eficiente en combustible pero muy probada el consumo de combustible está en torno a los 10,5 11 kilómetros por litro en ciudad hasta cerca de los 17,9 kilómetros 17,9 kilómetros por litro en carretera lo que está bastante bien para este modelo lo que sí eché un poco de menos algunas terminaciones fíjense que el capó por ejemplo es totalmente de fierro como que no le faltó algunas protecciones podría haber tenido también unos bombines para ayudarnos con la apertura y el cierre pero está bien creo que por el precio del modelo y todo no voy a criticarlo mayormente por eso así que vamos a manejarlo que es un detalle muy interesante de este Volkswagen Nibus 2021 bueno el manejo de este Volkswagen Nibus es todo lo que uno espera del grupo Volkswagen no sé si esa frase la he dicho otras veces y suena como nada no pero a ver los que han manejado un Volkswagen van a reconocer que cualquier modelo de la marca tiene una solidez especial ¿a qué me refiero? aunque sea un modelo quizás fabricado en Mercosur con algunos plásticos un poco más duro pero la sensación de la plataforma en este caso si no me equivoco es la plataforma MQ0 que es la plataforma que comparte con el Polo con el Audi A1 con el ahora el nuevo Skoda Fabia es una plataforma que se siente muy sólida es un vehículo que tiene una buena aislación aunque como les decía estos plásticos a veces no tan no de tan buena calidad van a transmitir algunas pequeñas vibraciones y algún tipo de de zumbidos al habitáculo pero en general se siente un auto muy firme es un auto que tiene una excelente mezcla de una suspensión que es cómoda que se siente estable aunque está definitivamente hacia el lado de la comodidad del manejo más que el de el de la deportividad como pueden ver incluso con llantas aro 17 se defiende muy bien pasando pequeños lomos de toro no se siente un vehículo incómodo el motor creo que es una de las grandes sorpresas de este modelo este motor 1.0 litros turbo inicialmente como les había dicho desde afuera puede parecer muy poco pero la gran magia de este motor es su enorme torque o no sé si enorme pero sus 200 newton metros de torque hacen que el motor tenga respuesta a casi cualquier situación está disponible desde muy abajo y es básicamente lo que uno anda buscando en un motor de un auto tradicional con esto significa que no necesitamos estar acelerando mucho ni tener que estar llegando a las 3000, 4000 o 5000 RPM de algún motor aspirado probablemente de baja cilindra es un motor que no tiene un consumo tan elevado yo creo que este es un motor que entrega cerca de 12, 13 kilómetros por litro promedio que quizás ok hay algunos modelos mucho más eficientes especialmente de marca francesa pero que también tienen un precio de adquisición mucho más alto que este Nibus este es un auto que ya les dije está en tono a los 14,7 millones la versión de entrada y este 16 millones que me parece un posicionamiento de precios muy interesante en un momento del mercado en que todos los autos están muy caros es un modelo que tiene buenos frenos que tiene una caja de cambios que si bien en papel parece una caja anticuada creo que funciona muy bien se siente una caja suave si la queremos manejar de manera un poco más deportiva la colocamos en modo sport y la caja automáticamente va a cambiar su funcionamiento y se va a sentir más ágil podemos manejarla desde las paletas del volante si queremos un poco más de proactividad digamos de nosotros sentir que llevamos más el auto y eso yo creo que es un auto que cumple muy bien en este caso ya estamos llegando al atardecer las luces LED iluminan de muy buena manera se ve muy bonito el tablero instrumento un tablero que si bien podría haber sido mucho más moderno creo que se ve que uno está digamos en un vehículo del año 2021 porque es talero digital que no tiene mayor cantidad de diseño como quizás algunos de Audi pero se ve muy bien la integración con Android Auto me parece que está súper bien lograda así que hay que agradecer eso en este caso podemos manejar Spotify Waze y otras aplicaciones directos desde la pantalla y es bien rápida así que me ha gustado mucho este Volkswagen News creo que habrá que ver cómo se comporta con los años yo creo que los autos del grupo Volkswagen no todos tienen la misma vejez pero estos plásticos duros que si bien en principio parece como de menor calidad también pueden ser una seña del revés de mantenerse muy buenos y de muy tener una mejor vejez que un plástico blando a veces así que eso la verdad que creo que me ha dejado muy buen sabor de boca este test drive del Volkswagen News 2021 y bueno amigos eso ha sido esta nueva prueba de manejo de un modelo que nos habían preguntado mucho el Volkswagen News debo decir que es un modelo muy interesante un modelo que para lo caro que están los autos ahora y sus precios en torno a los 14 7 hasta 16 millones 2 está muy bien posicionado si debemos verle los lados positivos creo que el diseño de este modelo es muy atractivo sus luces 100% LED el tablero 100% digital el sistema multimedia funciona realmente bien y la seguridad también está a un buen peldaño digamos que es todo lo que habríamos esperado de un modelo de la marca Volkswagen y un poco más incluso detalles mejorables creo que la terminación del interior es muy mejorable algunos plásticos de las puertas del tablero podrían haber sido con algunos polímeros suaves por lo menos al tacto que habrían sido un detalle quizás más equivalente de algunos de sus competidores y posiblemente podría haber tenido un poquito más de equipamiento quizás podría llegar a una versión un poco más equipada con quizás techo panorámico algunos detalles que sí integran algunos de sus competidores pero haciendo un redondeo creo que se trata de un excelente modelo un CV un SUV un crossover como lo quiera llamar la marca pero siento que se trata de un modelo muy competitivo y que entrega bastante y mucho por lo que ofrece además de un buen consumo un muy rico manejo y un diseño muy interesante así que espero que les haya gustado esta prueba manejo del nuevo Volkswagen News 2021 antes de despedirme me gustaría nuevamente invitarlos a que se suscriban si es que les gustó el video si es que tiene algún amigo o familiar que ande buscando un auto que nos comparta y que nos visite en nuestro sitio web y en nuestro canal de YouTube RutaMotor.com así que espero que sigan muy bien y nos vemos en el próximo video chao chao Chau